Música Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo Municipal Cacéhuincul, donde compartiremos la inauguración de la muestra Maipú y su tradición. En el marco del Día de la Tradición y recordación del nacimiento del escritor, político y periodista José Hernández, y su obra Martín Fierro, poema liminar de la literatura argentina y rioplatense. En el contexto de la exposición, que reúne material fotográfico de Guillermo Vigó, trabajos del taller municipal de platería, prendas y otros objetos tradicionales, en la sala temporaria Juan Pedro Caputo, compartiremos un reconocimiento al señor Juan Leguizamón, vecino de larga trayectoria, en actividades que se encuadran en el hacer tradicional, para finalizar con una presentación de artistas locales en el patio de Carvajes del Museo. Todo bajo la organización de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú. En el inicio de este acto, escuchamos palabras de bienvenida a cargo del señor director municipal de actividades culturales, Ángel Farías. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos nuevamente, como siempre lo hacen en esta casa, este museo municipal que cobija tantas muestras durante todo el año, en este caso una muestra especial, porque, bueno, por ahí cuando se planteó el año pasado, cuando realizamos por primera vez esta muestra, junto a Marina Golé, que es la secretaria de Cultura, junto al señor intendente municipal, y bueno, con Lorena, que hemos estado charlando, de que, bueno, hay muchas posibilidades de demostrar, de reconocer nuestras tradiciones, porque, bueno, es muy amplio el caso y la materia, ¿no? Y hablamos de lo importante que sería reconocer nuestras tradiciones, de valorar un poquito lo que tenemos como maipuenses, que entendemos, los que conocemos del tema, que por suerte, hablando del tradicionalismo, tenemos oculto un montón de personalidades, de personajes, un montón de instituciones que trabajan por esto. Entonces, creíamos positivo poder mostrar y disfrutar de una muestra, netamente localista. En este caso, como bien decía Mónica, traemos la fotografía de Guillermo, que aquellos que lo conocemos sabemos que hace años se encuentra fotografiando los campos de Gilesteadas, además nos ha traído unos cuadros muy hermosos que ha sacado en su propio establecimiento, y bueno, también disfrutar un poco de la vida, de las andanzas, en este caso de Juanle Guizamón, que es a quien se reconoce y se destaca en esta oportunidad. Agradecer la presencia de la familia de Osvaldo Álvarez, que fue quien se reconoció el año anterior, y ojalá que podamos seguir por este camino, destacar personas que por ahí, en lo cotidiano, en lo diario, pasan como desapercibidas, que por ahí se encuentran trabajando, cada uno en su espacio, y bueno, es importante que nosotros, desde este lugar que hoy nos toca estar, podamos reconocerlo. Así que bueno, agradecerles por acompañar, porque bueno, siempre tratamos de que los eventos que se realizan, de que todo aquello que podamos aplicar desde un punto, desde la política o desde la función que nos toca estar, siempre es para la gente, por eso es positivo que nos acompañen. Bueno, que disfruten de la muestra, que disfruten de lo que se va a exponer, disfruten de los cantores, y agradecerles a todos los que hicieron posible que podamos llevar adelante la muestra. Muchas gracias. Seguidamente, compartiremos este reconocimiento al señor Juan de Guizamón. Nacido en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, el 29 de junio de 1959, nuestro homenajeado se contactó tempranamente con el entorno rural y las actividades del campo en la localidad de La Bardén, partido de General Tomás Guido, allí donde creció y aprendió los saberes que atesoran las destrezas criollas. Con tan solo nueve años, fue a vivir a un establecimiento de la zona con un matrimonio amigo de sus padres. Allí, empezó a oficiar como ayudante en las tareas a su corta edad, que su corta edad, perdón, le permitía realizar. Ordeñar, alimentar los cerdos, bañar ovinos, desgranar maíz con varilla, entre otras actividades en que se iba instruyendo con la práctica diaria. Superada la niñez, seguramente sintió la necesidad de abrirse camino, de seguir creciendo en las labores que ya formaban parte de su vida. Entonces, por su cuenta, fue en busca de trabajo y lo encontró no muy lejos de La Bardén, en otro establecimiento donde fue contratado. El aprendizaje en el rudo laboreo del campo bonaerense continuó, pero ahora con el orgullo de ganarse el propio jornal. Los 14 años llegarían con otro desafío. Conrado Gómez propuso su ingreso al personal de la Estancia La Limpia como ayudante de domador, un arte tan antiguo como la existencia del caballo en estas tierras, mezcla de vaquía, experimentación y conocimiento transmitido de boca en boca, de la sabiduría de los viejos criollos a los jóvenes ansiosos de aprender. Así se fue formando en este oficio, paso a paso, con el apego de quienes aman lo que hacen. No transcurrió mucho tiempo cuando ya galopaba sus propios mansos y colaboraba, como el que más, en la diaria rutina del establecimiento. Jamás le sacó el cuerpo al trabajo. Como dicen nuestros paisanos, una estancia que se precie exige un desempeño cabal en múltiples actividades. Siempre duras, que templan el cuerpo y el espíritu. Y las yerras y las esquilas también vieron a Juan, con el lazo diestro y la tijera pronta, poniéndole el hombro a la vagina. Maiculo recibió ya con 17 años y su oficio de domador formado. Chelo Burguenio lo convoca como ayudante para tomar una tropilla que le había sido confiada. Aquí siguió aprendiendo, capacitándose, trabajando en distintas diligencias, siempre dispuesto a progresar. También llegó el tiempo de los grandes arreos de ganado, que, por aquellos tiempos, iban rumbo al mercado o a otros establecimientos. Así transitó la huella y las distancias de la pampa interminable. Los años pasaron y las estancias se sucedieron. Se agerenció en varias de ellas y su quehacer de domador les fue dando renombre y reconocimiento. Los hombres de trabajo, nuestros gauchos, les confiaron sus tropillas para que obtuviera de ellas caballos de trabajo, confiables compañeros en la dura y extensa jornada campera. Más de 15 tropillas, muchas de pelos entreverados, pasaron por la mano sabia y el carácter firme de Juan, quien las devolvió dóciles y madresas. Resulta difícil imaginar a un criollo joven, avesado en las cosas del campo, resistirse al tradicional deporte rioplatense de la jineteada. Sería como negar una parte de sí mismo, de las tradiciones en que ha forjado su personalidad. Y allí estuvo Juan Levisamón. Innumerables ruedas regionales de jinetes y reservados lo tuvieron como protagonistas en las categorías burupa, surera, crina, limpia y bastos. Hasta ya adentrado en la adultez, cuando los años comienzan a hacerse sentir con su rigor, General Conesa, en el partido del Tordillo, lo saludó con varios primeros premios e jineteadas de veteranos. La vida le dio una esposa y cuatro hijos varones. Afectos que resguarda junto a todo lo que ama. Su trabajo en el campo, un pingo bien tusado para desfilar o dominguear y su estirpe criolla que ante todo han hecho de Juan Levisamón un hombre de bien forjado en las mejores tradiciones de la argentinidad. Fuerte el aplauso. Gracias. Voy a invitar a la señora secretaria de gobierno, Lorena Termin, para hacer entrega de un presente al señor Juan Levisam. Buenas tardes al público y gracias por venir a acompañarme y lo agradezco acá en el Jardín. Y nada más. Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.